Música Acá estamos en la Expo presentándonos. El Ministerio de Seguridad está invitando a los chicos para que puedan acceder y poder hacer el curso. Preguntan cuántos días se cursa, porque eso es lo más importante para una persona. Y siempre las inquietudes más importantes son cuánto un oficial puede llegar a ganar en la Policía Metropolitana. ¿Cuál es la respuesta por parte de los jóvenes? ¿Se sienten atraídos, se sienten interesados por la propuesta del Instituto? Bastante interesados. Todos dejan un mail porque están muy interesados por la propuesta, las perspectivas y el desarrollo profesional que tienen. Música Dentro de estas oportunidades laborales también está la posibilidad de inscribirse en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Una propuesta por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. Sí, por supuesto, importantísima. Ahora que recibimos la responsabilidad de la seguridad en la ciudad, estamos reclutando más y más efectivos que tienen que pasar por el instituto, que realmente da una formación de primera. Así que para nosotros, para los CIDES, es muy importante que se anoten muchos jóvenes para el Instituto de Seguridad. Música 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 Música